Aquí estamos en Andorra y tenemos un ciclo muy difícil. Empezaremos con el nadar a 1.600 metros de altura y esto es muy difícil. Pero después tenemos 90 kilómetros con 2.200 metros de desnivel y es una locura. Es espectacular el segmento de bici y probablemente es lo más duro de los tres. Y después finalmente tenemos el 21 kilómetros aquí en Andorra y al menos este es plano, casi plano. Estamos en Andorra, pero sí, es prácticamente plano. Pero después el bici, no sé, no sé cómo están los pioneros después de esto. Bueno, el circuito yo creo que va a ser un circuito entretenido, realmente la natación será importante. El hecho de que nadamos a 1.600 metros, el oxígeno no va a llegar como llegaría normalmente. Recuerda bastante al Peduez, a la piscina de arriba, que es agónico. Luego la bici yo creo que serán las claves de la carrera porque una diferencia de 6-7 minutos que puede caer a cualquiera, luego el corriendo no lo puede recuperar. Y bueno, las bajadas, las subidas jugarán un papel muy importante. Y luego la carrera a pie, pues bueno, es más o menos llana dentro de lo que es Andorra. Y intentaremos jugar las bazas donde creamos que podemos el domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!